Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió el jueves al archipiélago de Las Molucas en el este de Indonesia, provocando numerosas muertes y destrucción. El temblor fue seguido de decenas de réplicas y provocó una ola de pánico entre los habitantes, que huyeron a zonas de más altura. La Agencia Local de Gestión de Catástrofes informó que el sismo afectó a numerosos edificios y provocó desprendimientos de tierra. Sin embargo, descartó que exista una alerta de tsunami. Las imágenes en la ciudad de Ambón, de alrededor de 400.000 habitantes, mostraban muros caídos, escombros y grietas en los edificios. Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas e islotes, sufre a menudo actividad sísmica y volcánica. El país se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde colisionan grandes placas tectónicas.